y cambiamos totalmente ahora de palo y nunca mejor dicho porque nos vamos a conocer un poquito más de cerca el flamenco y en concreto un taller que hay en estepona que su nombre es el taller del arte y ese concretamente de danza española de flamenco de ballet mejor nos hablan de este proyecto que llevan estepona nada prácticamente 89 meses en noviembre inauguraba en su centro y están aquí con nosotros sus directores jose franco muy buenas tardes bienvenido inmaculada carmona las tardes soy los directores del taller por lo tanto soy los que estáis ahí al frente de las clases no jose tu trayectoria un poquito profesional porque que eres profesional del mundo del arte flamenco no sí sí pues mira te comento un poquito yo después de mucho tiempo y de muchas compañías que hemos estado compañía de carmen mota en tenerife hemos estado cinco años actualmente soy bailador de la compañía de saravaras y bueno entre otras estuvimos en madrid mucho tiempo también trabajamos en el ballet de ballet flamenco de madrid y llegó un momento en el que estábamos en alemania viviendo porque yo estaba montando un espectáculo allí y decidimos que era el momento también tenemos dos niños pequeños y era el momento de buscar un sitio medianamente fijo donde volver después de los viajes claro porque con dos niños pequeños no se puede estar todo el día viajando como cuando erais jóvenes que lo sois todavía muy jóvenes pero no teníais esas cargas familiares ahora los niños ni tan una estabilidad no es maculada y llegasteis a estepona como fue de llegar realmente es que fue todo a ver la idea estaba en nuestra cabeza para un futuro nunca para este año 2019 o sea yo quería renovar otro año más ahí en alemania estaba a gusto mis niños contentos pero él empezó a trabajar con con sarah claro no nos veíamos él viajaba mucho yo sola en un país con los dos pequeños entonces él vino a un trabajo en el starlight creo que fue y me dice visto el local perfecto en estepona si el trabajo maravilla y se visto un local perfecto y yo ya con el miedo porque yo soy un poco más miedica que él pero que dice eso cómo va a hacer si tenemos que abrir en noviembre empezamos a darle vueltas a la idea pues bueno arriesgarse y nos arriesgamos y ya está y qué fue lo que y qué fue lo que te gustó de estepona jose nosotros ya vivíamos bueno compramos una casa aquí porque yo soy de la línea de la línea yo soy de madrid y bueno viniendo muchas veces a casa de su familia y tal yo siempre tenía una idea y de montar una especie de tablao y esta zona yo la veía con mucha accesibilidad con mucho turismo y me gustaba bastante la zona así que decidimos y cuando fuimos a comprar una vivienda pues ya buscamos pensando en un futuro si vamos a montar una escuela aquí porque él sigue trabajando tú sigues trabajando con Sara de bailador vas en su compañía vas y vienes cuando te toca y más en la que está más tiempo aquí la que estoy a cargo digamos de la escuela del centro no es una escuela al uso no es un centro no es una academia a mí cuando me dicen academia digo no es que no es una academia de danza por eso se llama el taller de eso es un espacio escénico que puede abarcar pues todo tipo de artes no solamente bailarines sino también artistas pintores todo todo el tipo de arte está dentro de sabes puede dar cabida en nuestro centro tiene cabida en el centro y por lo tanto ya inaugurasteis en noviembre del año pasado que decir año pasado parece que hace mucho pero no es tanto verdad y para vosotros habrá pasado rápido y había una exposición por ejemplo si la idea vuestra tener actividades paralela no si inauguramos con una exposición fotográfica de isma pureza flamenca que es una fotógrafa de cádiz especializada en el flamenco y ya te digo hasta hoy no hemos vuelto a tener ninguna exposición porque es verdad que es un es una materia que es difícil de encontrar gente cercana de la zona que quiera exponer y que tenga su su disponibilidad pero bueno siempre estamos abiertos tanto a eso como a todo acceder el espacio a otros artistas que quieran estrenar sus espectáculos que quieran hacer sus cosas o sea nosotros somos artistas no empresarios eso es como así decirlo a ver no ganamos la vida con ello pero realmente el haber trabajado en la danza durante tantos años tenemos una visión totalmente diferente hoy estuvimos allí en el centro que está en la zona de junto junto a las viñas deportivos las viñas en ese callejón que da no que además y ahí estamos viendo vuestro centro es un centro con un bueno muy bien equipado el escenario tenéis un escenario para para hacer actuaciones actuaciones en el verano empezamos con actuaciones todos los viernes y sábados de flamenco con un cuadro que tenemos de flamenco bailaremos nosotros dos y venderá música en directo y bueno la idea es dotar a estepona de un centro donde la gente pueda venir disfrutar del flamenco aprender desde niveles de iniciación como este que estamos viendo esto son gente que la mayoría no había bailado nunca en su vida están bailando por bulería están haciendo pasos por bulería o sea con una progresión muy buena cuando son mayores y que verdad que se apuntan porque quieren aprender entonces vamos claro van a ir dedicado a lo que en la hora la aprovechan bien no cuando son más pequeñitos por la atención sabe se dispersan más entonces tienes que buscar un poco más recursos jugando a través del juego y a través de todo pero ahí vemos ellas con sus tacones su falda que nos falte verdad y además la verdad que tenemos mucha suerte con la gente que tenemos creo que estamos creando una familia maravillosa tanto las mamás como las adultas mis pequeñas que estoy súper encantada con la evolución porque claro que tiene de especial está porque mucha gente dirá en este punto no hay academias de baile hay centros de enseñanza pero esto no es sobre todo el concepto a lo mejor nuestro de la danza el haber trabajado durante tanto tiempo en compañías el haber tenemos otra visión a lo mejor diferente yo creo que verdaderamente si te soy sincero creo que lo diferente o lo bueno lo debería decir la gente que viene no nosotros pero sí que creo que intentamos por lo menos dar una visión diferente a la gente de que no sea un centro donde donde se viene se da clase y ya está son grupos reducidos yo no tengo más de 12 13 niñas en mi clase y adultas también muy poquitas porque lo máximo que queremos meter en cada clase son 15 personas aún siendo un aula bastante grande pequeñas 12 así el de pequeñitas 12 bueno y me imagino que qué es lo que dicen las las personas que estamos viendo ahí llevan con vosotros desde hace ya meses hay gente desde noviembre desde noviembre no hay gente que lleva hay gente se ha incorporado hace un par de meses entrando todavía gente que todavía para terminar el curso siguen viniendo niñas siguen viniendo sabes tenemos grupos cerrados también ya porque ya no no tenemos más y me gustaría que me contase un poquito de durante el verano que tenéis pensado hacer porque esto termina ahora el curso académico cuando llega el verano se termina y qué tenéis pensado hacer durante estos meses de verano pues mira el 26 de junio tenemos el festival de la escuela para todo para que todos los alumnos familiares amigos vengan y vean los avances que la gente ha hecho y julio y agosto tendremos cursos eventuales por semanas que daré yo para la gente más profesional o gente también que quiera de iniciación y las clases regulares como así decirlo hasta septiembre no vuelven pero también tenéis durante el año concretamente clases especiales con profesores como masterclass para que la gente que quiera pueda perfeccionar eso es lo que una de las cosas que queremos potenciar en la escuela traer muchos profesores invitados para qué porque realmente la formación de un bailarín se trata de eso de coger un poquito de cada uno eso es entonces para mí me parece primordial ese sentido creo que es muy importante hago un llamamiento a todas las escuelas de la zona que se vengan a compartir con nosotros todos esos cursos que para todas las escuelas de estepona de marbella de todos sitios que vengan que aporten lo que ellos saben no porque cada una técnica tú por ejemplo tienes una y más enseñar de otra manera cada uno tiene su técnica sobre todo eso que yo le hago mucho hincapié estoy muy ilusionada con el proyecto de traer gente de fuera porque creo que es muy importante para la formación desde pequeño da igual la edad que tenga da igual nivel iniciación medio el poder llevarte lo mejor cada un poquito de cada artista eso te llena te llena entero y me imagino que en este momento hay mucho arte la gente está muy ilusionada decir que hay mucha demanda la gente quiere si la gente incluso te viene con niñas muy muy pequeñitas y es como todavía no puede no porque a partir de qué edad sería lo suyo mira realmente aprender a aprender la edad buena es a partir de los seis años antes es un poco trabaja a través del juego estimula eso es que vayan aprendiendo un poco trabajamos el palo de los tangos todo a través del juego a través de sabe porque realmente el tema de coordinación todavía no está bien desarrollado hay de todo porque yo tengo alumna que para tres años están muy desarrollada y hay otra que normal pero sí que es verdad que todo mediante el juego tú no puedes tener una disciplina como la que puedo trabajar yo con niñas de 10 años claro que no lo entienden ella dice yo quiero jugar hoy hablamos mucho de niñas veo muchas mujeres que pasa con los hombres jose eso 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 es un tema que toda la vida ha pasado pero tú eres bailarín y tú bailas es cierto que yo me he pasado varios años en el consumatorio por ejemplo que era yo y otro compañero un poco más no es muy común no es muy común los bailarines no somos muy usuales hay que animarlos porque necesitamos hombres las compañías cada vez que cada vez que me viene un niño o veo a gente niños que quieren iniciarse es una satisfacción porque ya te digo no es algo muy común y hace falta porque evidentemente yo creo que todavía hay gente que tiene una mentalidad muy cerrada y que asocia el baile con las mujeres y los niños con un balón por ejemplo sigue pasando todavía la ignorancia la ignorancia va a seguir muchos más años estando en porque para mi forma de ver es ignorancia porque evidentemente en la que nos vamos a pensar hoy en día conocemos a muchos bailadores famosos muchísimos desde como has dicho tú bueno joaquín cortés por ejemplo antonio canales exactamente y bailadores que a lo mejor gente que no está en el gremio no conoce pero hay mucho hay muchos bailadores bailarines también si él por ejemplo no son los bailaors y entonces no también es bailarín lleva mucho él ha trabajado buena idea gómez ha bailado zapatillas yo empecé mi carrera profesional empecé bailando zapatillas o sea no vale pero escuela bolera que es una parte de la danza española que que también la queréis potenciar aquí en vuestro centro no yo gracias a dios por mi trayectoria o sea es llevo desde chiquitito en un conservatorio he tenido una formación muy amplia no solamente en flamenco he pasado por el baile nacional en una especie de compañía de jóvenes que hicieron o sea he tenido la suerte de formarme en muchas disciplinas y eso es lo bueno luego para poder enseñar a la gente claro eso lo llevas ahí dentro te ha enriquecido bastante y ahora quieres transmitirlo y una pregunta que te voy a hacer jose desde pequeñito llevas bailando fue la decisión tuya o tus padres decidieron pues fue mi base fue decisión mí en mi familia no había ningún tipo de contacto con el flamenco ningún tipo de contacto con ni el baile ni la música flamenca ni nada yo soy de madrid de la zona sur de madrid y nunca me vas a bailar el chotis que si es lo más típico de allí de allí verdad yo empecé en la peña flamenca de donde yo vivía y bueno yo vi un día un cartel por la calle de la gente le dije a mi madre que quería ir a verlo fui a verlo pues tendría seis años y a partir de entonces te enamoraste del tema total y tu familia te ha apoyado siempre si la verdad que en ese sentido he tenido suerte eso es importante en el caso de inma si es de la línea no me digan nada porque mi madre no me apuntó no mi madre me apuntó a vale clásico sí porque mi madre manchega en mi casa tampoco es que sea muy flamenco la verdad sinceramente pero a ti te iba tirando y yo llegué a la clase de ballet tenía como cuatro años yo le dije yo esto no es lo que quiero mami ya luego con el tiempo sí que me he formado he tomado danza clásica bastante pero de pequeña yo decía que eso yo no lo quería yo quería flamenco y ahí fue cuando empecé pues y bueno tenemos aquí a dos profesionales que lo que han querido es encontrar la tranquilidad la estabilidad en estepona y todo lo que sabe transmitirlo a toda la gente que quiera eso empaparse del arte no sólo del flamenco sino también de la danza del ballet también porque un poquito de todo tocáis en el tema ahora vamos a lanzar clases de ballet para adultos con un profesor también muy bueno sí y eso queremos un abierto eso es sí y todos los profesores que haya por la zona que quieran proponer clases para recibirlo así claro nosotros traemos artistas de todo sobre todo de nuestro gusto evidentemente traemos gente que pensamos que quiere y que puede aportar muchas cosas a la gente y invitamos a todo el mundo que quiera formarse o que quiera iniciarse en el flamenco a visitarnos por la mañana ahora el curso siguiente vamos a poner una disciplina que es una mezcla de flamenco con fitness a eso verdad que se ha hecho muy famoso lo vamos a ponerla luego han salido varias versiones vertientes pero la oficial que es flamenco fit flam fit flam se llama esa es la que nosotros vamos a poner en la escuela que es la original claro para quien quiere hacer clases de cardio eso es en vez de zumba sal un poquito el rollo es como ir al gimnasio con arte con arte como así decirlo y ahí sí que pregan los tacones y el chándal claro sí porque aquí con tacones no se suele ir con zapatillas así hay un equi taconeo y esa nada es ya te digo que es más orientaba a la forma física sí pero dandole un toque por nuestro de nuestra escuela pues buscando por ejemplo y más es la que se va a formar para dar las clases se formará y la dan un curso tanto de anatomía física porque tiene para saber qué tipo de musculación en la que se utiliza qué tipo de ejercicio se hace qué tipo de objetivos quiere cumplir y qué y luego aparte el arte ya lo tiene entonces la que van a formar en la en la modalidad física bueno eso a partir de septiembre será ya o este verano a partir de septiembre bueno pues cómo podemos ser saber más de vuestra clase tenéis una página web tenemos página web facebook e instagram taller del arte ya está abierto el plazo de matriculación a partir del día 13 para nuevos alumnos ahora mismo se está matriculando rematriculando digamos los que tienen pues entramos en la página web o en el facebook del taller del arte y sabemos todos los talleres si no nos pasamos por allí cualquier tarde para echar un día está con nosotros y una ojeada pues gracias por acompañarnos muchas suertes nosotros hacemos una pequeñísima pausa y volvemos enseguida con talleres saludables nos lo cuenta isabel cabezón enfermera de enlace del centro de salud y y y y y y